Buenos días. Siendo las ocho horas, damos inicio, como establece la Carta Orgánica, en su artículo 88, inciso G, que corresponde al Intendente Municipal inaugurar el periodo legislativo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante y pronunciar el mensaje de apertura que contiene una síntesis de la labor realizada y de los planes para el nuevo periodo de gobierno. Le cedo la palabra y le doy la bienvenida al Intendente Municipal, Matías Fedejo. Buenos días. Saludo desde aquí a todas las autoridades y vecinos presentes en este recinto y a través de los medios que nos permiten ayudar a quienes nos miran o escuchan. Expreso mi agradecimiento por ser parte de este momento que tiene que ver con varias avistas relacionadas a la vida institucional de nuestra ciudad. Hoy damos apertura al periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante y esta vez en particular me toca debirlos desde mi rol como Intendente. Es por eso que vengo a tener un mensaje con lo que busco, con tener un escueto cuadro de situación de todo lo sucedido en estos 81 días de gestión, que inició el 10 de diciembre pasado y también quiero compartir con todos los presentes nuestros planes, sueños y proyectos. Desde un primer momento nos comprometimos con nuestros vecinos en crear un camino de crecimiento que sea sostenido en el tiempo. Este rumbo no es ni debe ser al azar y por ello planificamos un proyecto de ciudad que integra a todos los vecinos por igual. La planificación, la integración y la acción se transforman así en pilares fundamentales para nuestra gestión, para llevar a LEM por un camino de crecimiento, pensando en el bienestar de los vecinos, el desarrollo económico, social y cultural de nuestra querida ciudad. En primer lugar, quiero dejar en claro que cuando hablo de resumen del Estado heredado es a los simples fines de trazar un punto de inflexión, de inicio. Porque andar demasiado en el pasado nos lleva a comportamientos estancos, compartimientos estancos, que lejos de contribuir al crecimiento nos retrasan. Lo dije en varias oportunidades y lo vengo a sostener. Gobernar es comunicar, porque somos personas de servicio y porque es la esencia de nuestra democracia. Junto a nuestro equipo de trabajo, iniciamos el 10 de diciembre la tarea de devolverle a Leandro a LEM la capacidad de creer en su gobierno. Asumimos con una caja absolutamente quebrada, donde nos encontramos más obligaciones que dinero existente, con la premisa de cumplir con los sueldos y alinandos de nuestros trabajadores municipales como nuestra gran humildad. La historia suele mostrar que es casi una constante caer en discursos fundacionales en momentos como este. Cosa que prefiero evitar y me gustaría dejar en claro que más allá de esa impronta entendimos y así votar a nuestros vecinos que nos debemos un cambio de paradigma. Porque la única forma de salir de años de letargo es dando continuidades a la comunidad y cuestiones similares a nuestra ciudad que se desarrollaban y nosotros nos encontramos por debajo de la media provincial. Tal como se evidencia en los números de los últimos censos, tenemos a Leandro a LEM en un 50% de la media entre censos respectivos de crecimiento poblacional. Es un dato que nos marcó fuertemente nuestra campaña y era necesario salir a decirles a todos que no podíamos seguir así, que necesitábamos un Estado fuerte, presente y sobre todo eficiente. Nuestro primer acto de gobierno fue mostrar a la comunidad que podíamos funcionar con una estructura estatal mucho menor y que a su vez ser exponencialmente eficientes. Es por eso que decidimos reducir a cuatro las secretarías existentes, cambiando en varias de ellas sus roles y funciones, para poder empezar a ejecutar el plan de modernizaciones que ustedes, distinguidos concejales, acompañaron en sesiones extraordinarias, otorgando de esta manera las herramientas normativas con las que pudimos, por ejemplo, modernizar el sistema de tributos, ampliando la base de contribuyentes, pero también sincerando a través de declaraciones juradas y cruces de datos con otros organismos, un principio tributario que, aunque parezca básica, se encontraba alejado de la práctica de nuestra municipalidad. No es un dato menor decir que los números reflejados en los balances advierten que son una cantidad por debajo del 10% del padrón cumplían con sus obligaciones mensuales, y hacía que la autonomía financiera esté casi en forma exclusiva solventada por aportes provenientes de la coparticipación. Aquí debo tener unos instantes para vincular estos temas. A través de la comunicación, hemos comenzado a trabajar desde el primer día en un sistema de gestión de las mismas que tiene como un objetivo llegar a la mayor cantidad de vecinos mostrando los actos de gobierno. Porque hay que saber y entender que en un principio, y este es, perdón, porque hay que saber y entender un principio. Y este es que todos aportamos y pagamos tributos para que quienes lo administren nos garanticen una mejor calidad de vida. Le contamos a nuestros vecinos cómo fuimos evolucionando en el compromiso del gobierno y así empezaron a haber acciones concretas, que rondaron desde la obra, el ordenamiento público, eventos y la reingeniería en la administración de los recursos públicos, buscando siempre la optimización de los mismos, sabiendo que esto no siempre es gastar menos, sino que también es gastar bien, con sentido, con responsabilidad y sobre todo de forma planificada. Este bagaje de acciones hicieron que nuestros vecinos volvieran a su municipalidad y de aquel magro porcentaje. Hoy podemos decir que estamos frente a un escenario donde, pese a la tremenda crisis que vivió en nuestro país, nuestros contribuyentes comenzaron a pagar sus tributos, permitiéndonos desarrollar un plan de gobierno que tenemos para alegrarlo. A los contribuyentes, muchas gracias. Quiero contarles que en estos 80 días previos hemos avanzado en el plan 292 de bacheos urbanos. Un relevamiento anterior a nuestra asunción nos permitió marcar una cantidad de pozos en diferentes calles y que a medida pudimos contar con los materiales necesarios, ya hemos avanzado en la ejecución de casi un 70%. En este momento, hemos ejecutado y está en la ejecución un total de 37 obras públicas en diferentes lugares de la ciudad. Podemos mencionar 289 metros de veredas en las calles Catamarca y San Lorenzo, Entre Ríos, la Plaza del Bicentenario, entre otras. Y también de empedrado, como lo estamos haciendo en la calle de los estudiantes del barrio Llanza. Hago estas menciones solamente con fines meramente enunciativos para sumar al gran trabajo desde el día 1 en nuestro sector de maestranza, que junto a todos los trabajadores y compañeros municipales nos acompañaron en la asistencia y contención de decenas de vecinos afectados por las dos grandes tormentas que nos azotaron, antes de finalizar el 2023 y que significaron un aporte superlativo de toda la ciudad. No debemos olvidar esos momentos porque es de donde vemos, desde ahí donde vemos la solidaridad de las fuerzas vivas, como los bomberos, la policía, la cela, las iglesias, clubes y vecinos que tienen una mano fraterna para quienes nos necesitan. Eso marca siempre nuestra identidad. Pero en ese gran compromiso de nuestros trabajadores siempre sostuve con decisión y firmeza que el que trabajaba, cobraba. Y no escativamos esfuerzos para abonar a cada uno por su tiempo de valor. Pero así, como no dejamos de reconocer el gran trabajo, también tuvimos que tomar medidas de sanción directa a quienes pretendían usufructuar en beneficio propio la utilización de recursos técnicos del municipio y no me tembló el pulso un solo instante en hacer. En ese tren de decisiones pudimos resolver una disputa que llevaba dos años con intrusos sobre tierras municipales en el barrio 20 de junio, donde de forma inentendible unos pocos obstruían la posibilidad de familias enteras y de esta manera en menos de un mes recuperamos el espacio municipal, se abrió un proceso de sorteo transparente y adjudicamos 107 lotes a vecinos que ahora pueden comenzar a proyectar su vida en un terreno propio. Una presencia fuerte de nuestro Estado municipal al que no regala nada a nadie, pero facilita el acceso a la propiedad y con ello estimula y colabora en el plan de cada familia. Entendemos que eso es el Estado, es estar al lado de la gente. Creamos un área de salud y bienestar municipal que viene llevando a cabo una lucha activa contra el dengue y otras enfermedades vectoriales. También en ese marco se va a empezar a implementar en la Ciudad Alem el programa Alem Ciudad Cardioprotegida mediante la creación de espacios cardioasistidos que por la alta concentración o movimiento de personas o por la actividad que ahí realizan van a contar con personal capacitado y acreditado en técnicas de RCP y con la instalación de desfibriladores externos automáticos de fácil acceso y de instrucciones sencillas de uso. También estamos iniciando esta semana el programa de atención integral del adulto mayor y para ello se trabajará de manera articulada con las diferentes áreas municipales, clubes, asociaciones e intermedias de adultos mayores para promover un abordaje integral de la salud desde una perspectiva biopsicosocial y cultural por medio de la promoción de hábitos saludables para la prevención de enfermedades crónicas, accidentes, problemas de salud mental creando espacios de actividad física adaptada para el beneficio de nuestros adultos mayores. Asimismo, comenzaremos en los próximos días la implementación del programa de bienestar realizando actividades en el SIC, en los barrios, en las escuelas de LEM, donde vamos a tener la posibilidad de promover hábitos saludables siendo prioridad el cuidado de la salud mental sobre todo en adolescentes, adultos, jóvenes gracias a talleres de prevención de la violencia y consumo de problemáticas de sustancias activas. En la Secretaría de Gobierno de Protección Ciudadana se conformó un equipo de trabajo con profesionales del derecho y personas idóneas que van a brindar una mejor atención con la normativa y bibliografía legal a disposición de la comunidad a fin de evacuar todo tipo de dudas que no solo hacen la labor municipal debido a que los vecinos se acercan con sus problemas e inquietudes en busca de soluciones o una guía de cómo desenvolverse en distintos temas los cuales muchas veces abarcan problemáticas que exceden a la esfera política municipal. La Secretaría de Gobierno de Protección Ciudadana abarcan varias secciones como la Dirección de Tránsito, el área de Deportes, Cultura, Turismo, Juventud, la Protección del Adulto Mayor, Bromatología, Sonosis, entre otras. Una de las primeras acciones que le encomendé a esta repartición fue la constatación con la presencia de un estudiante público del Estado del Parque Vial de Maestrán sin coronones destinados a motovehículos secuestrados, como así también una recorrida por las oficinas de administración y dependencias contiguas relacionadas a la administración central como ser el Complejo Polideportivo, el Terminal de Ómnibus, el Cementerio, el Arboretum, el Vivero, los SIC del kilómetro 40 y Barrio Póxica, la Casa del Bicentenario, el Museo, entre otras. Lugares en los cuales desde el primer día de la gestión se destinaron acciones de gobierno que den orden, organización y limpieza. Debido al mal estado de estas dependencias con contratos que se incumplían u omitían en lugares donde existían empleados destinados a cumplir esta labor, como así también las instalaciones eléctricas de agua potable, irregulares y o deterioradas, baños con falta de reparación, higiene, edificaciones y pechos destruidos, todas cuestiones que merecieron la atención eficaz constante desde el primer momento. Dentro de la Secretaría de Gobierno y Protección Ciudadana, donde hay áreas como tránsito, desde un primer momento se realizaban campañas de concientización pensando en el progreso y crecimiento constante del parque automotor de nuestra ciudad, lo que se traduce en más educación vial, más prevención, un mayor esfuerzo en el control del tránsito en la ciudad, impulsando ordenanzas como la de fotomultas, estacionamiento medido, que haré mención más adelante sobre este tema y con la idea de ampliar el plantel de inspectores de tránsito capacitados y obtener mayor cuidado y mantenimiento en las vías de tránsito en cartelería, de marcación de calles y veredas, las cuales están y serán arregladas en los próximos días. También el equipo de tránsito se ocupó notificar a propietarios de talleres mecánicos, transportistas particulares sobre el uso de la vía pública para estacionamiento de camiones, autos abandonados e inclusive chatarra y elementos que no condicen con la belleza de nuestra ciudad. Desde esta nueva gestión y a través del uso del poder de policía municipal, se le quiere dar las calles y veredas de esta ciudad. Un mejor lugar para todos. Se realiza un trabajo constante en conjunto con el juzgado de faltas municipal para la notificación de causas como la intimación de hacía por denuncia de ciudadanos o de oficio de terrenos baldíos en mal estado o estado de dejades a fin de lograr el desmalezamiento y limpieza de estos predios, lográndose un efecto positivo que se va acentuando y concientizando en la ciudad sobre el cuidado de estos terrenos. Se realizaron y se siguen efectuando montas por descuido o por arrojar gajos fuera de temporada de podo, hojas, limpieza o partizados de jardines sin embolsar ya sean terrenos propios como en la vía, calles o veledas o en espacios públicos como las plazas, las soletas y bulevares. El deporte volvió a tener vida desde que nosotros arrancamos esta gestión. Clubes, asociaciones, comisiones, equipos con espacio que hoy se encuentran en reparación, mantenimiento, arreglo y desmanecimiento volvieron a dar vida a los playones, canchas y al complejo polideportivo. En este sentido he puesto en funciones en estos días a los primeros coordinadores del primer Consejo de Deporte de Alem, quienes junto a representantes de todas las disciplinas serán los encargados de diseñar las políticas deportivas que tendrán fuerte respaldo municipal. Tengo que decir que la idea de la formación del Consejo de Deportes comenzó a tener mucha aceptación en distintos sectores realizándose reuniones con distintas disciplinas y apoyando iniciativas de fútbol, natación, logrando traer el primer torneo provincial a la ciudad de Alem, deporte motor como lo que es la vuelta a la vida de nuestro cartóromo de la ciudad, el volei, apoyando con logística el traslado de trofeos, fútbol y muchas otras disciplinas que ya tienen fecha agendada y programada como sea el Rally Nacional y muy probablemente el Nacional, la Trilla y tantas otras iniciativas que ya cuentan con el compromiso del gobierno municipal desde el cual vamos a apoyar en la organización porque además de hacer deporte impulsan al crecimiento del turismo en nuestra ciudad. Quiero decirles a los concejales que tienen aquí en este recinto el proyecto para iniciar el proceso de llamada licitación del estacionamiento medido que está directamente ligado y desde el punto no solamente de la escala racional que de la acción que con eso vamos a lograr organizar el tránsito y de esta forma también ampliar el centro de nuestra ciudad y todo lo que eso signifique en recaudación será destinado para invertir solamente en actividades deportivas y apoyo a nuestros deportistas. Quiero contarles al margen una muy buena noticia que tenemos avanzadas las gestiones para que nuestra ciudad sea la final del torneo de reserva del fútbol nacional. No podemos dejar de mencionar los excelentes resultados que obtuvimos con la realización del Alem Corso Show que trajo comparsas de otros municipios y encendieron la llama para la formación de algunos corzos propios. En un párrafo aparte quiero contarles lo que fue la primera fiesta provincial del adulto mayor el Ague Fest una iniciativa que tuvo gran repercusión y seguirá creciendo. También tenemos eventos a futuros como la Semana Santa de Alem en el marco del circuito turístico provincial el renacer de dos grandes eventos como la Fericot sumado a las fiestas tradicionales de nuestra ciudad como la Oktoberfest y la Fiesta Nacional de la Navidad. Estos eventos se ven marcados por la llegada de nuevos emprendimientos turísticos como piletas camping hoteles museos y se realizaron reuniones con emprendedores turísticos gastronómicos y hoteleros para el acuerdo y armado de circuitos turísticos dentro de la ciudad. También estamos llevando adelante en la gestión el seguimiento de los trabajos de recondicionamiento limpieza recolección para la reapertura de nuestro predio llamado La Forestal el cual sufrió en los temporales que aceptaron la zona la caída de algunas especies cerradurías. Colaboramos orientando lo que es el área de cultura y educación la tramitación del boleto estudiantil y la gestión de los errores estudiantiles también en la ciudad de Posadas realizando un relevamiento de los mismos a fin de ponerlos en condiciones para los estudiantes futuros profesionales que están gestando cenales. Desde la dirección de bromatología y zoonosis se han desarrollado acciones de control de vectores controles bromatológicos laboratorios de agua y alimentos gestión de calidad alimentaria y quirófano. Durante el mes de febrero se están desarrollando fumigaciones en escuelas e instituciones y se posee un registro de 26 instituciones educativas y el 70% de los pedidos de fumigación se realizaron con éxito antes del sitio electivo. También quería anunciar que en referencia al quirófano animal y según lo estipula la ordenanza número 8 número 5 en el título 6 programa de equilibrio poblacional de perros y gatos la cual establece como método de control de crecimiento poblacional de limanes domésticos la práctica de castración quirúrgica gratuita masiva abarcativa sistemática temprana y extendida que desde el pasado 21 de febrero comenzamos con la castración y servicios los días miércoles jueves y viernes por la mañana de 7 a 12 y los viernes por la tarde de 14 a 18 también en esos días y horarios se realiza la vacunación antirrábica y también entrega de antiparasitarios para nuestros anífales vamos a iniciar las gestiones pendientes a implementar un plan de coordinación de agentes territoriales denominado programa crecer de verdad que buscará empoderamiento y desarrollo para fortalecer la capacidad de los habitantes de nuestro lugar identificar y resolver sus propios problemas promoviendo la participación y el sentido de pertenencia con decisiones que impactan en su entorno para llevar a cabo este proyecto se seleccionará y se capacitará a un grupo de promotores barriales quienes serán personas residentes de los diferentes barrios que tendrán la responsabilidad de promover el desarrollo individual y familiar en sus respectivas áreas estos promotores barriales serán capacitados en temas como trabajo en equipo liderazgo comunitario resolución de conflictos comunicación efectiva gestión de proyectos sociales entre otros además se le proporcionará herramientas para identificar las necesidades de la comunidad establecer prioridades y diseñar planes de acción para abordar los problemas identificados una vez capacitados trabajarán de manera cercana con los habitantes del barrio facilitando la participación activa de los habitantes del lugar fomentando la organización comunitaria promoviendo la comunicación entre vecinos y coordinando acciones con organizaciones y entidades locales este sistema trabajará de forma articulada con un nuevo plan que pondremos en marcha que será el de la alfabetización total para jóvenes y adultos del año en Alem para crear a través del mismo la reinserción que ya el inalfabetismo tiene repercusiones durante todo el ciclo de vida afectando el entorno familiar y restringiendo sobre todo el acceso de beneficios del desarrollo y por eso estamos absolutamente convencidos que la presencia del estado municipal tiene que ser en forma sólida entiendo y sostengo que la educación es parafraseando a un famoso actor el acto más sublime de rebeldía porque siempre que abramos las puertas al conocimiento los resultados probables serán más satisfactorios nuestra ciudad tiene una tradición en ser pionera en la formación docente y por ello un 20% de esos chicos eligen ciudades por cercanía necesidad vocación expectativas laborales algunas de las ofertas de ese ámbito por eso hace sólo unos meses el 50% de nuestros egresados es decir unos 250 chicos emigraron de Alem en búsqueda de algún estudio superior terciario o universitario trajimos a través de gestiones la primera universidad presencial con tres ofertas de grado y ya hay más de un centenar de alumnos que estudian Alem el 40% de estos egresados secundarios hoy están estudiando en su ciudad y con ello comenzamos a hacer el camino de una ciudad universitaria muchas veces hemos oído hablar de la impronta de los pioneros de los intrépidos primeros pobladores que harían clasificadas a fuerza de sueños y coraje fueron nuestros primeros grandes emprendedores y les quiero compartir que ayer cerrábamos el periodo de inscripciones y con orgullo puedo decir que tenemos 340 solicitudes para ingresar a nuestra primera escuela municipal de negocios y emprendedurismo que iniciará los próximos días su cursado y que tiene como principal objetivo acompañar un plan de negocios a emprendedores la gran mayoría de esas ideas de esos anhelos de esos sueños están plasmados por gente joven solo a modo de referencia hay 95 proyectos de negocios presentados que tienen a gente de entre 18 y 30 años que quieren desarrollarse generar su propio emprendimiento y muchos de ellos son proyecciones cercanas en el tiempo a generar nuevos puestos de trabajo ya para finalizar queridos vecinos vengo simplemente a este recinto no a cumplir un acto de gobierno administrativo solamente sino vengo a pedirle a cada uno de los 7 concejales que representan a la ciudad que nos acompañan a mi y a mi equipo en este plan estamos camino a cumplir los 100 años de la imposición de nuestro nombre como ciudad es un momento de historia único para que podamos encolumnar tras el sueño de los pioneros y lograr en nuestro terruño la patria grande que soñaron nuestros ancestros es ahora es entre todos siguiendo un plan que no deje a nadie en el camino y que nos acompañemos para un sí poder crecer de verdad muchas gracias a todos y queda formalmente inaugurado el periodo de sesiones 2024 del honorable consejo de liberante de la ciudad de Leandro Anel muchas gracias señor intendente aprovecho la oportunidad para hacerles extensiva la invitación a todos a partir del próximo martes las sesiones ordinarias del consejo de liberantes serán a las 18 y 30 horas en este salón de sesiones que estamos haciendo un trabajo también de reparación y de modernización como lo podrán ver y las reuniones de comisión serán los miércoles a las 7 y 30 horas muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias señor intendente gracias a todos los concejales nos volvemos a ver el martes aplausos Gracias.